Hola amigos de YouTube, soy Hochi01 y bienvenidos a la Liga First Touch Soccer 2015. Vamos con el equipo Granada, administrado por Hochi01, y hoy nos enfrentamos contra el Rayo Vallecano, vamos en el partido número 8 de la Liga Española, y como bien sabréis, habéis visto el partido de ayer, el partido número 7, perdí el reto por un gol, pero lo perdí, así que vamos a cambiar al Arabi por nuestro magnífico Cooper, ya sabes, ese jugador 10, jugador donde, vamos, ya lo quisiera el Barcelona, que arte tiene el tío para cagarla. Pues bien, he estado jugando el partido diario y tengo alguna monedilla más, no me está dejando ver vídeos, no sé por qué, pero bueno, hoy no hay mucho más que contar. Bueno, sí, gracias Eduardo por felicitarme por los 2.000 suscriptores, espero que os guste el contenido y os entretenga, y oye, es lo que hay, ¿no? Y aparte, Eduardo Moore me comenta, a ver si encuentro comentario por aquí, bueno, lo voy a decir de cabeza, pero vamos, ¿qué meta con el portero? Digo yo, bueno, bueno, eso va a estar difícil, difícil, ¿eh? He intentado, en el partido diario, he visto, me he dado cuenta de que el portero se adelanta, y estaba pensando yo, mira, podría estar bien, tratar de meter un gol fuera del área, o sea, fuera del área no, desde la mitad del campo, mejor dicho. Y nada, vamos a ver cómo se da este partido, esperemos que bien. Vamos a ver, porque ayer, por ejemplo, en el gameplay, en el juego de Android recomendado, la verdad es que el audio estaba un poco fatal, a ver si me llega ya la tablet, porque no me gusta que esté con esa calidad tan penosa, además que pudiéndolo hacer mejor, pero bueno, dejamos esa parte de lado, espero que estéis escuchando lo mejor posible, porque, ya os comento, como el micrófono está en la parte de atrás y, curiosamente, sujetas la tablet por la parte de atrás, debe ser que los de Xiaomi ahí, como que no han estado muy espabilados, pero bueno. Vamos a ver qué hacemos. ¡Ey! Cooper, Cooper, que tienes que meter un gol. Mira, ¿qué arte tiene para correr el tío? ¿Cómo se pasea? Pero quieres correr. ¡Venga, por fin! ¡Madre que lo parió! Pues nada, igualmente espero vuestros retos, a ver si hacemos retos diarios, partido a partido. Vamos a ver, eso no es Cooper, ¿verdad? No. Cooper juega de delantero y se pone en todos los sitios menos donde tiene que ponerse. Esto es de risa. Vamos. ¿Ese es Cooper? ¡Ahí estamos! Vamos a ver, Cooper. Va, tira, porque, a ver, no vas a llegar. No vas a llegar, porque te la van a quitar. Vamos a ver, Cooper, que está ahí en el medio. Nada, ¿dónde llega? ¡Venga, Payarino! ¡Se la pone a huevo a Cooper! ¡Y la caga! ¡Cómo no! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vamos a ver la repetición de la cagada. Digo, la repetición. Cooper, qué bueno eres, tío. Para tener que sacarlo, voy a tener que meter gol, pero ojo que tampoco me quiero jugar la liga. Y como tenga a este tío en mucho rato en el campo, mal asunto. Lanzador de falta, venga. Cooper, seleccionar. Ven a ver, ven a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, no le ha cago mucho dentro de lo que cabe. Cooper, ahí está Cooper, cómo la pega. Me he dado cuenta de que, por cierto, en este juego, si le dais por debajo de... Bien, bien, gol, gol de Iturra. Por debajo de la mitad, por debajo de la mitad, le tenéis que dar de la potencia a la hora de rematar. Bueno, en tiros libres me refiero, o cuando estáis cerca de la portería. Porque sí me he dado cuenta de que, no sé si es porque este equipo es malo, pero como que se les va mucho para arriba el balón. Vamos a ver, Cooper la pide. No es fuera del juego, ¿no? Por poco. Se la quitan. La pelea. Y se la vuelve a quitar. Ese es Cooper. Esas son sus jugadas. Ya sabes. Vas a ser famoso Cooper, tío. Siguiente partido, segunda parte. Quitamos la Pugling. Y vamos a ver qué tal. La pasamos a Iturra, a la otra banda. Iturra, que sí que la pelea, como tiene que ser. La pasa para Payadino y fuera del juego de Payadino. Buen fichaje, ¿eh? Buen fichaje que hemos hecho ahí, ¿eh? A ver. ¡Oh! Vamos a ver. ¡Oh! No, 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 no. Venga, venga, venga. Vale, no sé a otra. ¿De dónde vas? ¿Dónde vas? Venga, dejarlo de pasear por el campo. Madre mía. Me voy a dejar el dedo de tanto deslizarlo. Cooper que la pasa a Córdoba. Córdoba que es la pelea. Se la quita. Pero bueno, esa presión, por ejemplo, Córdoba sí que la aguanta. O sea, es decir, se la quitan, la vuelve a pelear. Pero es que aquí el colega se la quitan y que te han robado la cartera y te has quedado con cara de tonto. ¿Sabes cómo te digo, no? Vamos a ver, Cooper. Cooper que la caga. ¿Cómo no? No tiene velocidad, no tiene regate, no tiene remate. Ese es Cooper. Claro que sí. ¡Oh, my goodness! Payadino. Payadino. ¡Dios mío! Entra un caracol y Cooper yo creo que es más rápido el caracol. Pero años luz, ¿eh? ¿Eso es falta? Venga, venga, vamos. Corre, ¿quieres correr? ¡Normal que no se haya metido gol! ¡Qué cagada, qué cagada! El tío es que se van paseando ahí. Solo me falta cogerse una cesta e ir cogiendo setas por el camino. Vamos. Yo lo siento, pero vamos a ver si... Vamos. ¡Ah! Bueno, vamos a ver qué hacemos aquí porque ya estamos en el 82. Segundo palo prácticamente. Turra nuevamente. ¡Turra! Es el jugador del partido. Esa cabeza de oro, madre mía. El tío, ¿cómo remata? ¡Joder! Y llevan dos, llevan dos. De la misma manera. Menos mal que tenemos a Iturra. Le hemos metido dos Iturrazos ahí de buena manera. Y vamos a ver si no la cagamos en el minuto 90. ¡Cooper! ¡Píllala, píllala, Cooper! ¡Venga, la pelea ahí! Se la quitan, ¿cómo no? ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡Eh! ¡No! Que por cierto... Voy a proponer... ¡No, no, no, no! ¡Joder! ¡Venga, venga, venga! ¡Chicos! ¡Atrás, atrás! ¡Eh! ¡No te líes! ¡No te líes! ¡Vamos arriba! ¡Bien, bien! ¡Buen partido! ¡Buen partido! ¡Está intenso! Y nos da... ¡Seis monedas! ¿Cómo están, eh? Están que lo... ¿Cómo derrochan, eh? Están ahí. ¡Toma dólares! ¡Toma dólares! ¡Cómprate, cómprate una equipación nueva! No, no quiero que me falle la tablet otra vez. Vale, pasamos los mensajes. ¡Menudo partido! Yo... A ver, vamos a ver. Yo creo que lo justo sería que si gano el partido, puedo cambiar. O sea, para el siguiente, Cooper, lo siento, pero no. Si me pones otro reto, aunque sea parecido, porque ya veo que la cosa va a ser para largo, hay un montón de partidos, así que retos diferentes todos los días tampoco se puede. Entonces, si consigo ganar el partido, aunque no sea metiendo gol con Cooper, para el siguiente lo podré cambiar, porque si no, mira, nos vamos a pique. O sea, ¿qué queréis? ¿Que terminemos últimos en la liga? Por favor. Pues nada, hasta aquí el partido de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Y como siempre os digo, si te gusta la serie, apóyala, dale like, coméntalo, suscríbete, compártelo, dale a favoritos y nos vemos en el partido número 9 contra el Getafe. Allí te veo, ¿eh? No te pires de la grada. Un saludo.